... Habitantes del poblado que llegaron al Consejo para ser parte de los debates sobre el derrame de la valorización se sorprendieron al ver que las puertas estaban cerradas. Disgustados manifestaron su inconformidad porque no utilizaron otros espacios o alternativas para ser parte del debate. ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar! En forma airada los habitantes del poblado reclamaban un espacio en el Consejo para debatir lo que les afecta, el derrame de valorización. Mi disgusto en este momento es que no nos dejen entrar al recinto del Consejo, que se supone que es un cabildo abierto donde todos tenemos derecho de ir a escuchar qué es lo que hablan allá. Vinimos a la plenaria que empezaba a las 9 de la mañana, está cerrado y no nos dejan entrar. Nos están diciendo que llenaron la plenaria del Consejo con funcionarios de la administración pública para que no pudiéramos entrar los habitantes que nos queremos manifestar. Pero muchos no lograron ingresar. El presidente de la corporación explicó que se cerraron las puertas por temas de seguridad. Lo que pasa es que el Consejo de Medellín tiene una capacidad de aforo y la hemos copado totalmente, entonces no podemos dejar ingresar más personas de las que le caben al Consejo. Entonces dejamos ingresar a todas las personas como fueron llegando en su orden por la mañana, pues los que más madrugaron fueron los que pudieron ingresar. Para evitar estos inconvenientes, algunos propusieron usar en próximos debates herramientas tecnológicas que le permitan a la comunidad participar en las discusiones sobre los temas que más los afectan.